... Tenéis un título ahí que yo lo he readaptado anoche, porque anoche mismo me comentó Juan Pablo Morilla, que tiene su intervención a las 17.45, me comentó que finalmente no podía venir por motivos laborales. Entonces, yo a la vista de que él no venía sobre las reportaciones de la Iniciativa Ciudadana de la Protección de la Naturaleza, asociada justamente al Alto Guadaira, y dado que una parte también de mi intervención en torno a la conectividad, yo la iba a focalizar sobre esta cuestión, entonces ahí mismo dije, bueno, pues voy a cambiar un poco para mantener las dos cosas y juntar la misma propuesta. No en tiempo, sino justamente en contenido temático. Bueno, en el Alto Guadaira, o Sierra Sur de Sevilla, o en las entre las sierras o Altacampiña, entre Sevilla y Cádiz, nosotros constituimos ya bastantes años una mini plataforma como Aula de Extensión Universitaria, que volcara parte de sus esfuerzos sobre la conservación, el desarrollo, la promoción de la Sierra Sur. Esa plataforma nosotros la vinculamos, digo nosotros, quiero decir, a través de algunos, el personal de Morón y de pueblos alrededor, más aquí la propia universidad, conmigo, en torno a mí, una plataforma que la denominamos Aula Miguel Calasánchez. Este Aula tomó como una de sus propuestas de objetivo entrar en la conservación y promoción tanto del patrimonio natural como del patrimonio histórico de ese ámbito. En el del patrimonio natural nosotros lo focalizamos directamente hacia promover un espacio natural protegido de abajo arriba, o sea, que fuera desde las acciones locales, fuéramos hasta las instituciones gubernamentales y pudiera declararse una figura de protección. Esa figura de protección que nosotros, después de muchos años, pues venimos defendiendo, es una figura de protección bajo la adquisición de paisaje protegido. Es interesante el tema de paisaje protegido, como todos podéis imaginar, por las características de paisaje que tanto hablamos, que tanto tenemos, y por otra razón muy importante, y es que paisajes protegidos en Andalucía bajo la ley de 1989, antes que la ley forestal, también aprobada la unanimidad, iba a decir, no hay, voy a decir, hay dos, pero dos que se han hecho, se declararon, recuerdo el Guadiamar y el tema de El Odiel, después de la gran perturbación de cada uno de esos dos territorios. O sea, no conservar el paisaje que se había generado y que estaba activo, sino que una vez degradado, vamos a declarar un paisaje para restaurarlo. Bueno, ni más ni menos este asunto. Por lo tanto, nuestra intención es decir, aquí tenemos un paisaje en la Sierra Sur de Sevilla, con la cabecera, con una unidad territorial vinculada a una subcuenca hidrográfica, como es la subcuenca del Alto Guadaira, afluente por la margen izquierda del Guadalquivir. En este caso, hay un paisaje de calidad derivado de una actividad agrícola, agropecuaria, ganadera, con dehesas, dehesas que siguen vivas, con ganadería, que merece la pena, justamente, y que constituye, digamos, todavía un núcleo de la propuesta de paisajes, no solo correspondiente al año 89 de la ley, sino incluso a las acciones internacionales y nacionales derivadas posteriormente. Y desarrolladas en torno a esta figura. Bueno, ya os podéis imaginar que, muchos años después, todavía no lo hemos conseguido. Han ido pasando varias administraciones, tenemos siempre buenas palabras, empujamos mucho, pero, por un u otro motivo, se acaban las legislaturas antes de que podamos concluir nada. Este es interesante porque, efectivamente, esto nos lleva también, nos sigue llevando a varios problemas añadidos, ¿no?, que es el problema de, realmente, primero, la adaptación de la ley, de la ley 89 de Andalucía, anterior a la Red Natura 92, a la directiva hábitat anterior, que no ha sido renovada legalmente en Andalucía, que no hay. Y, por más que, por favor, a esto ya es que han pasado, pues, unos cuantos años, ¿verdad?, y que ya convendría que conocemos mucho más, se han desarrollado mucho las condiciones de los espacios naturales, ha llegado el momento de que eso se renueve, ¿no?, incluyendo que se pueda adaptar mejor a las propuestas de UICN, como tenemos aquí. Os recuerdo que las seis grandes categorías propuestas de UICN, de orientación, observar que la quinta, efectivamente, es el paisaje protegido. El paisaje protegido, que todos sabemos aquí, que constituye uno de esos problemas interesantes, ¿no?, porque, ¿por qué no se terminaba, creo yo, de constituir paisajes protegidos en Andalucía? ¿Por qué no ha terminado? Pues, yo entiendo por qué se pisa con la de parque natural, que constituye, quizás, el referente de la categoría 5 de UICN, ¿verdad?, de la Unión Internacional en relación con paisaje protegido. Y, al final, no se sabe qué puede ser paisaje protegido, qué puede ser parque natural, cuál de las dos en relación con esta… En fin, entiendo que por ahí hay un problema interesante y correspondiente en este sentido. Por lo tanto, una cosa que siempre me lleva mucho es a abocar por una renovación y una nueva ley de espacios naturales protegidos de conservación de la naturaleza en Andalucía, que creo que, además, es tanto más importante cuanto, además, si lo ligamos justamente con las reformas necesarias de la ley forestal y de los objetivos de la plataforma de monte. En este sentido, creo que hay muchas cosas importantes. Las categorías 5 y 6, tipo 5 y 6 de UICN, estarían perfectamente, se podrían perfectamente reconducir a nuevas figuras que incorporaran los nuevos ecosistemas, los nuevos ecosistemas que hemos estado varias veces anteriormente esta mañana, incluso aquí incorporándose, y que creo que, desde luego, sería mucho más que necesario. Bueno, este es el ámbito, más o menos, recordar, a unos 60 kilómetros, 60, 80 kilómetros de Sevilla, en dirección a la Sierra Sur, con el referente de Morón, con la transversal entre Morón y Pruna y lo que es el límite con Olvera por Cádiz. Estamos en un área que, con los elementos de calidad insertados en los peñones, en las sierras y la propia campiña, con los elementos hidrográficos de la propia campiña, amén de los aspectos que, desde el primer momento, se podrían incorporar nuevos, como son los aspectos nuevos, los aspectos de geodiversidad que tanto venían quedándose atrás. La conectividad constituye un elemento esencial en una figura de este tipo, ¿verdad?, ya que, efectivamente, la conectividad vía la campiña se puede perfectamente ir estructurando, tanto en relación con, principalmente, con la red hidrográfica, cuanto en los enlaces con los mosaicos de las sierras correspondientes. En este sentido, aun cuando se quedan enormemente estrechos, como podemos ver, a escala 1.000, el corredor fluvial del Guadaira, pues, efectivamente, esta se mantiene. Es muy activa y tiene capacidad, imprescindiblemente, de incorporar tanto la conectividad multifuncional de elementos, cuanto todos los flujos geoecológicos que de ellos se derivan. Pero más aún, también, en el aspecto de la gestión, que es un aspecto que realmente nos importa particularmente, que es insistir en una modificación del modelo de gestión, que, al menos, los dos paisajes protegidos con restauración, para la restauración, se podría, desde luego, mucho más mejorar y acercar mucho más la gestión a los medios territoriales. En este sentido, el modelo clásico de ecología de paisaje, de matriz, fragmentos, corredores, creo que, efectivamente, pueden servir enormemente, de una fuerte importancia, pueden servir para lo que es los modelos de uso y gestión o, incluso, solo de ordenación de recursos naturales, ya que, verdaderamente, la suma de conocimiento vinculado a la conectividad ecológica o biogeográfica se mantiene muy bien, tanto la función de hábitat, ¿verdad?, como la función de conducción de flujos y de procesos, por ejemplo, la de filtro, que es realmente importante, o las de áreas de reserva, las que son las fuentes, los refugios que estos conllevan, y, por supuesto, las de sumideros, y, en este caso, una parte importante de los sumideros de sedimentos y otros elementos, efectivamente, que, asociados a los sistemas fluviales, se pueden dar. Esto, desde luego, en el entorno, como alta campiña, se identifica bastante bien, en muchos sectores, ¿no?, uno como referencia este de la zona del Congosto, del Alto Guadaira, que nos parece siempre enormemente importante. Nosotros, efectivamente, la gestión que proponemos y que, ya veis, que no tenemos mucho éxito, pero que andamos insistiendo sobre el particular en este modelo de paisaje protegido es, al tomar como referencia una cuenca hidrográfica y una cuenca hidrográfica de baño mediano sin infraestructura, insistimos mucho en los valores de integración de que, digamos, todo este nuevo sistema, vinculado con una conectividad y con una fuerte proyección sobre la dinámica del territorio y conservar los elementos tiene, ¿eh?, puesto a poner en dos columnas, pues si una aproximación tradicional de gestión está más en la predictibilidad, nosotros creemos que mejor se debe estar en la incertidumbre, si uno en las extracciones de agua, otra vez en la conservación, si los análisis son parciales aquí, los análisis integrales, etcétera. Quiere decir, dar la posibilidad de territorios con entre 10.000 y 20.000 hectáreas de configuración de un paisaje puede perfectamente vincular estos correspondientes valores, ¿eh? Todos los modelos de conectividad que conllevan justamente desde ir a un punto de partida de una unidad homogénea hasta unidades integradas con elementos se concentran muy bien en figuras de este tamaño, ¿verdad?, para áreas de paisaje con mantenimiento justamente de las actividades que hay y donde se pueda integrar una figura como paisaje, con una referencia de una subcuenca, pongo por caso, con modelos de gestión adaptativa y una gobernanza integrada hacia mantener las funciones de corredor, algunos sobre el apoyo de algunos otros corredores que ya, efectivamente, puedan existir, como en el caso del de Olvera Coripe, efectivamente, y incorporar los aspectos de restauración, integración y singularidad que territorios de este tipo tengan. Este es el marco territorial del ámbito de la subcuenca, de la cuenca alta del río Guadaira, sobre el que estamos trabajando habitualmente, el que mantenemos como una propuesta integrada de conservación completamente y propuestas diferentes de cartografía, donde tratamos de vincular lo que es la conectividad con las áreas de amortiguamiento y las declaraciones que…, bueno, no las declaraciones, las nominaciones que hay ahora mismo, ¿no?, tipo LIC o tipo Reserva. Esas son las que nosotros promovemos como propuestas de zonificación para integrar tanto la componente agropecuaria y forestal como las propuestas también posibilistas, entiendo, incluso de energías renovables, que ya podéis imaginar todo lo que hay en estas propuestas, pero también los de restauración tomando justamente como referencia las áreas de conectividad. Y nada más, todo eso lo acompañamos justamente de un fomento del territorio en relación con la participación. Y para ello, desde luego, pues a eso estamos orientando todos nuestros esfuerzos para que efectivamente los distintos municipios, y particularmente el de Morón, por el porcentaje mayor de territorio que conlleva ese área, pues estén involucrados. Y nada más. Muchas gracias. Me parece que son modelos de interés. Muchas gracias. Fernando. Gracias. 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 Gracias.